Creo que la selección ahora va a ser un trabajo que se tomó muchos errores y creo que van a trabajar en esa base, pero queda mucho tiempo, ahora habrán partidos amistosos y mejorar en eso y ya hay cada jugador que vaya, tenemos que hacer las cosas bien y bueno, y meterle con más fuerza, sabemos cómo vino Chile y eso nos deja algo de experiencia. Carlos, ya prácticamente el Cúcuta eliminado, ¿se vienen unos partidos sin presiones o el equipo seguirá arriesgando y tratando de sacar el mejor resultado? No, nosotros no estamos pensando que estamos eliminados, yo creo que el equipo tiene la posibilidad de clasificar y todavía tenemos la esperanza de hacer las cosas bien, ganar y estar en los ocho, que es lo que quiere el grupo. Ya después de una semana del preaviso, la actitud en el grupo, ¿es de unión o aún sienten algo inconformismo por las decisiones que tomaron los directivos? No, el grupo está tranquilo, sabe que cuando las cosas no van bien, pasan este tipo de situaciones y como jugadores sabemos entender eso y vamos a hacer nuestro trabajo, que por eso estamos aquí. De la nómina que está actualmente en el equipo, ¿se ha especulado algo de su continuidad en la institución rojinegra para el próximo año? No, nada, toca terminar bien y ya, es lo importante y esperar qué oportunidades hay. De darse una posible negociación con el Cúcuta, ¿le gustaría seguir con el equipo como quien dice para reivindicarse, para lograr un segundo semestre de una manera que Juan Carlos y todo el equipo puedan demostrar que son más de lo que dieron este semestre? No, todavía no te puedo decir nada, es solo trabajar y esperar que terminemos el torneo bien y bueno, ahí sí pensaremos en qué decisión tomen los directivos. Juan Carlos, para terminar, ¿ya se encuentra al 100% de sus capacidades o aún cree que le falta un poco más para llegar a ese punto? No, 100% no, pero poco a poco se está dando lo que quiere el profesor y mejorando. Muchas gracias. Bueno, con gusto.